Janina Latorre, conocida por su sinceridad y franqueza, no duda en compartir los detalles más íntimos de su vida. Durante la emisión de Lam del martes 30 de abril, la rubia compartió una anécdota peculiar protagonizada por ella, su esposo y los celos. Cerca del final del programa, la panelista decidió recordar un incidente peculiar que ocurrió hace unas semanas junto a Diego. Aunque ya había relatado esta historia en su debut en Bandi, el nuevo canal de streaming creado por la productora Mandarina, decidió profundizar en ella durante el programa Insignia de las Tardes y Noches de América. La revelación de Janina tomó por sorpresa a todos, ya que muchos no la veían capaz de cometer tal acto. Las primeras reacciones de sus compañeras fueron risas nerviosas, pero luego expresaron su interés en conocer más detalles sobre el origen de su ataque de celos. Diego es muy celoso, aunque ahora menos que antes, pero nunca llega a esa toxicidad. Estaba en casa, tomando vino, cuando le envié un WhatsApp porque tenía una pregunta para él y se había ido a pasear al perro. Pasaron 15 minutos y no obtuve respuesta. ¿Sabes qué hice? Salí con el auto para buscarlo, reveló Janina. Lo encontré paseando al perro. Me acerqué con el auto como si fuera a atropellarlo y le pregunté, ¿dónde estabas? Esto sucedió hace dos semanas. No podía entender por qué se había ido con el perro y no respondía, ya que él es muy paranoico con WhatsApp. Aunque me sorprendió mi reacción, salí directamente a buscarlo, agregó. Con esta historia, Janina a la torre dejó en claro que los celos pueden llevar a situaciones inesperadas y extremas. A pesar de la gravedad de la situación, logró relatar el incidente con su característico sentido del humor, mostrando una vez más su honestidad y transparencia ante el público. La anécdota sirve como recordatorio de la importancia de manejar de manera saludable y constructiva las emociones intensas como los celos, evitando que afecten negativamente las relaciones personales. Janina a la torre, conocida por su sinceridad y franqueza, no duda en compartir los detalles más íntimos de su vida. Durante la emisión de Lam del martes 30 de abril, la rubia compartió una anécdota peculiar protagonizada por ella, su esposo y los celos. Cerca del final del programa, la panelista decidió recordar un incidente peculiar que ocurrió hace unas semanas junto a Diego. Aunque ya había relatado esta historia en su debut en Bandi, el nuevo canal de streaming creado por la productora Mandarina, decidió profundizar en ella durante el programa Insignia de las Tardes y Noches de América. La revelación de Janina tomó por sorpresa a todos, ya que muchos no la veían capaz de cometer tal acto. Las primeras reacciones de sus compañeras fueron risas nerviosas, pero luego expresaron su interés en conocer más detalles sobre el origen de su ataque de celos. Diego es muy celoso, aunque ahora menos que antes, pero nunca llega a esa toxicidad. Estaba en casa, tomando vino, cuando le envié un WhatsApp porque tenía una pregunta para él y se había ido a pasear al perro. Pasaron 15 minutos y no obtuve respuesta. ¿Sabes qué hice? Salí con el auto para buscarlo, reveló Janina. Lo encontré paseando al perro. Me acerqué con el auto como si fuera a atropellarlo y le pregunté, ¿dónde estabas? Esto sucedió hace dos semanas. No podía entender por qué se había ido con el perro y no respondía, ya que él es muy paranoico con WhatsApp. Aunque me sorprendió mi reacción, salí directamente a buscarlo, agregó. Con esta historia, Janina Latorre dejó en claro que los celos pueden llevar a situaciones inesperadas y extremas. A pesar de la gravedad de la situación, logró relatar el incidente con su característico sentido del humor, mostrando una vez más su honestidad y transparencia ante el público. La anécdota sirve como recordatorio de la importancia de manejar de manera saludable y constructiva las emociones intensas como los celos, evitando que afecten negativamente las relaciones personales.